este viernes la famosa ari gameplays conocida en el mundo de internet por sus contenidos de twitch instagram y tiktok fue a una bella playa para pasar el fin de semana con sus amigas decidió hacer un stream al aire libre también conocido como irl al lado de sus amigas pero siendo ella la protagonista al pasar un poco más de una hora fue intervenida por un joven llamado héctor que al parecer era un fan todo transcurría con normalidad hasta que fue evidenciado su estado de ebriedad lo cual incomodo a la influencer y a su chat después de unos minutos el sujeto no parecía alejarse a lo cual le pidió en algunas ocasiones que se fuera ya que ella estaba en su rollo a lo cual sólo dijo que sería a un lado en lo que terminaba su bebida después de varios minutos decidió moverse a otro lado del mismo lugar y después dijo que no podía hacer nada ya que no quería quedar como mala onda a por lo cual sus seguidores le apoyaron diciendo que lo correrá de lugar